Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Es la continuidad del señor López Obrador. Cuando yo escuché su discurso de la señora, me parecía estar escuchando al señor López Obrador. Que también es amigo de Antauro, porque parece que yo era un mago. La de la maga. Hay algunos amigos, entre comillas, estos señores, hombres, ¿cómo le llaman? Prensa alternativa, prensa castiguita yo le llamo. Tienen plata para viajar a México, para entrevistarla. La señora Lilia, paredes, ojalá que no se consiga un char. Porque estoy absolutamente seguro que no va a perder el tiempo. Y haciendo una comparación, va a preferir mil veces un char a un char. Hola amigos, sean bienvenidos a este tu canal. En este video exploraremos las declaraciones explosivas de periodistas de Puno, Perú, que han destrozado a Lili Paredes, a la prensa alternativa y a la nueva presidenta de México. Con una mezcla de críticas y satira, estos comunicadores no se guardan nada al hablar sobre la continuidad del gobierno de López Obrador y el futuro de la política mexicana. Doctor Miguel, ¿cómo veo el futuro de México ahora con esta señora? A mi modesto punto de vista, es la continuidad del señor López Obrador. Cuando yo escuché su discurso de la señora, me parecía estar escuchando al señor López Obrador. El mismo discurso, la misma entonación, la misma forma de la tonalidad, todo eso. Doctor Miguel. ¿Qué te puedo decir? Pues mano, me parecía que acabas en la guerra. Ahora le voy a decir, 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 ¿y sabes por qué? Sí, se va a dar un madrazo. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Ella se está chocando en primer lugar por el norte, con una frontera de más o menos 3 mil kilómetros con Estados Unidos. Y con dos potencias. Y abajo, está chocándose con Ecuador, está chocándose con el Perú, está chocándose con Brasil. Y Argentina. Y Argentina, lo peor. Sí. Entonces, yo no sé, y finalmente, fíjense cómo son los odios. Es que hay gente que no piensa, sino odia. Sí. Y esos son los comunistas. Entonces dice, además los comunistas no creen en la democracia. Yo no sé qué libertades va a respetar. Y otra cosa muy importante, no la quería invitar al rey de España. Exacto. Y ha dicho que no ha pedido un perdón por las cosas que ha habido. No, aquí Miguel hace rato. Ojo. O sea, ¿qué cosa quieren? Que sea otro ataurumala que dice que va a reducir a sus 30 o 50 endocaceristas para ir a secuestrar al rey de España? ¿Y qué cosa creen que el rey de España anda como acá, a sus amigos izquierditos guaraperos, que los encuentran en cualquier lugar, en cualquier cantina? No. Pero lo más importante de todo, uno no puede conducir un vehículo mirando solamente al espejo retrovisor. Estos izquierdistas están fomentando odio, pero no se dan cuenta que una cosa es el rey de España y otra cosa el pueblo español. Eso deben entenderlo. Y el pueblo mexicano es el mayor de los gobiernos de simpatía. Correcto. No su gobierno. Así es. Y esta mujer si sigue con eso, va a ser como tú lo decías, un hablo con fales. No, pero hay una cosa que creo que hay que cuestionarle, no señor Asiúmo. Porque en campaña parecía absolutamente diferente y nosotros lo hemos dicho aquí. Así es. Pero ahora, va a respetar todo lo que dice hablo. Y lo que tú decías, ¿tiene o no tiene personalidad la nueva presidenta de la segunda economía más importante de América Latina? México, ¿de acuerdo? Que dicho sea paso, ha creado tantos programas sociales, que nosotros nos quedamos recontacortos al lado de él, miedad, y se gasta un montón de plata. Entonces, nos ha salido, antes de retirarse el hablo, ¿no es cierto? Parece que también es amigo de Antauro, porque parece que yo era un malo. La de la mala, ha dicho que ha bajado la pobreza de 42.6% a 33%. Estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales, lo cual es bien difícil. Porque México tiene una población de más de 150 millones de habitantes. Doctor, hay que agradecer también a don Nico Mamani. ¿Sabe qué dice don Nico Mamani? Gracias, don Nico Mamani. Felicitaciones a los tres tigres por el análisis que realizan. Gracias, don Nico. Pero, doctor Miguel, ¿qué decir sobre...? No invitaba a Tina Boluarte, y dice que invitó a la señora que la tienen ahí, a la señora Lilia Paredes. La que vive en la Roma de Chapultepec. Ay, ay, ay. Y fue su invitada de honor. Primero que le queríamos preguntar, primera dama Lilia Paredes, era sobre la invitación, ¿no? Porque en este momento nuestro hermano país de México está, digamos, en el ojo de la tormenta. Número uno, porque la actual presidenta se ha negado a invitar a la usurpadora en el Perú, Dina Boluarte. Incluso también ha tenido un altercado con el rey de España, ¿no? Entonces, que nos aclare eso, porque le están viendo a nivel nacional e internacional. Es, de verdad, un suceso muy importante. Adelante. Sí, gracias por la pregunta. Sabemos, no sé, ¿cuál era lo que los percances con España, no? Pero de Perú ya todos conocemos cuál fue el percance. Pero, sí, gracias a Dios que han tenido la oportunidad de invitarme. Acá tengo el credencial de invitación que me han hecho. Es una invitación especial que he tenido. Y muy bien, estuvo muy bien la presentación de la doctora. Hay algunos amigos, entre comillas, estos señores, hombres, ¿cómo le llaman? Prensa alternativa, prensa castiguita yo le llamo. Tienen plata para viajar a México, para entrevistarla. Dice, usted, nuestra primera dama, al nombre del pueblo peruano. ¿Qué pueblo peruano? ¿Usted le ha encargado, doctor Miguel, para que vaya a representarnos la señora Lilia Párez? Doctor Miguel Párez. Bueno, para empezar, ustedes saben que yo no he votado por Castillo y peor aún por Tíndago Luarte. Yo sí podría tener toda la autoridad moral para organizar una revuelta en contra de este gobierno. Pero no me importa la persona, me importa el sistema democrático y el poder del modelo. Por eso es que en la segunda vuelta yo se lo digo públicamente. Yo voté por el modelo económico y por el sistema democrático. Pero en ese tiempo estaba encarnado por Keiko. No importa pues, pero yo no votaba por ella. Votaba por el modelo y por el sistema democrático. Ahora bien, la señora Lilia Párez, ojalá que no se consiga un charro. Porque estoy absolutamente seguro que no va a perder el tiempo. Y haciendo una comparación, va a preferir mil veces a un charro que más o menos... Claro, claro. Y no solamente eso, sino que usted tiene un parecido con Cantinflas. Doctor Pérez, ¿qué decir? ¿Hay que estar tristes? ¿Por qué nos la invitaron a volarte? Era obvio, porque son de ese modelo populista. Ahí está Colombia, AMLO, ahí está Brasil, ¿no es cierto? Pero para que veas cómo hay un grado de influencia entre AMLO sobre la señora Schumann. Porque acuérdate que AMLO la desconoció a volarte. Entonces, hubiera sido pésimo que la ahora presidenta y la de López Obrador lo hubieran votado a la señora Bolarte. Hubiera sido una contradicción tremenda. Y contase verdad en la próxima mañana. Así concluye estas explosivas declaraciones de los periodistas puneños. Las críticas hacia la nueva presidenta de México y su relación con Lili Paredes ha abierto un debate que va más allá de las fronteras de Perú y México. La percepción de que esta nueva administración es simplemente una continuación de la política de López Obrador ha dejado a muchos con dudas sobre el rumbo que tomará México en los próximos años. Los comentarios sobre la falta de originalidad en el discurso de la presidenta y las acusaciones hacia la prensa alternativa de esta financiera por interés cuestionable genera un clima de desconfianza. Estas voces critican no solo a la figura política, sino también a quienes reportan y comentan sobre ella. Lo que plantea serias preguntas. ¿Quién realmente representa al pueblo? ¿Puede la prensa alternativa ser un agente de cambio o simplemente un eco de interés particular? Con tantos retos por delante, incluido el delicado equilibrio de relaciones con potencias como Estados Unidos y países vecinos, la administración de la nueva presidenta se enfrenta a un escrutinio intenso. Así que no olvides dejar tu comentario sobre este tema. No olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete al canal!